Shalom, vamos a hablar hoy acerca de un tema muy interesante que me ha escrito Pablo. Ojo con la palabra diezmar. El significado por su origen latín se refiere a otra cosa. El origen de la palabra es romano, es un castigo, se diezmaban a las legiones. Diezmar no significa dar el diezmo. Diezmar significa justiciar a uno por cada diez soldados de cada legión romana. Diezmar y diezmo no son sinónimo. Cuidado. Esto es lo que ha escrito Pablo y es válido lo que él dice, pero tenemos que saber que la reala camina española es el diccionario que rege a la lengua española y siempre hay que cotejar el significado para estar seguro. Yo lo he hecho, siempre lo hago, es leer qué dice el diccionario para saber el significado, de las palabras que tengo alguna duda. Y diezmar también significa lo que dice aquí Pablo, pero también significa extraer el diezmo. O sea que ambas acepciones están aceptadas por la reala camina española. Y tenemos un ejemplo más de las palabras que tienen dos significados muchas veces y depende cómo se lo utilice. De una vez puse un ejemplo de una pregunta que me hicieron en una clase que impartí, que me dijeron, yo hablé del tren, que el tren había salvado a toda una academia. Se salvaron que fueron a Shangai y ahí estuvieron la academia de Mir, cuando había una gran crisis mundial, había combates feroces. Se salvaron a través de un tren, tomaron un tren y fueron a Shangai, ahí estuvieron a salvo. El tren sirve para cosas buenas, pero uno de los oyentes me dijo, pero hace cosas malas también, arrolla gente, eso no es bueno. Y yo le dije, el tren no es bueno ni malo, es neutro. ¿Se lo puede utilizar para bien o para mal? Tiene cosas buenas y cosas malas. Si se utiliza para bien, se está dando buen uso de esa herramienta que el Eterno nos otorgó. Si se lo utiliza para mal, no. Pero hay veces que es un accidente. ¿Cómo se puede evitar que arrolla gente es un accidente? Hay maneras de mal utilizarlo, sí. Algún asunto que está vinculado con el conductor, que no procedió bien, eso sí. Pero el tren es para utilizarlo para bien y así todas las cosas. Y también las palabras. Muchas veces las palabras tienen dos significados. Y uno la utiliza para lo que quiere decir, lo expresa. Y la persona puede entenderlo o para bien o para mal. Pero hay que siempre tratar de entenderlo de la mejor manera. Si la realidad de que mi española utiliza el término diezmar, le da la connotación de también extraer el diezmo, o sea, uno tiene que tratar de darle un sentido positivo, una connotación positiva a la oración. Y si tiene otra connotación, uno sabe que no se está refiriendo a eso. Se lo está refiriendo a extraer el diezmo, uno de diez, darlo a las personas necesitadas o a los levitas, si son frutas y etc. Tal como está estipulado en los versículos bíblicos. Eso hay que saber de las palabras. A veces tienen dos sentidos. Hay que canalizarla a la palabra, al sentido de la palabra, de la manera correcta, según el sentido de lo que se está hablando, sin distorsionar y tratar de respetar las normas de quienes rigen la lengua, que son quienes fijaron el significado de cada palabra y las connotaciones. Para eso tenemos los diccionarios. Eso es lo que quería mencionar, opinar acerca de este tema. Os deseo muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.